Sentido sin señales de precaución Cago en un mundo prohibido y me rindo a tu seducción El termómetro a ti en y tu boca se pude en mis pies Estoy cogiendo la razón, estoy a punto de munición Mi cuerpo pide más, libérate y sin piedad Llévame hasta el mismo pie, lo siento es un pecado, da igual Mi cuerpo pide más, tan solo déjate llevar Mi cuerpo pide más, que no hay nada censurado si esto es un pecado, da igual No rompo mis impulsos y aceleran mi corazón En tus labios según su voz he caído en la tentación Has tocado el botón que mi mente libera pasión Si me expulsan del evento, que sea contigo bajo mi piel Mi cuerpo pide más, tan solo déjate llevar Que no hay nada censurado si esto es un pecado, da igual Mi cuerpo pide más, tan solo déjate llevar Que no hay nada censurado si esto es un pecado, da igual 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 Guarda mi mano Mi cuerpo pide más Mi cuerpo pide más Que no hay nada censurado, si esto es un pecado da igual Mi cuerpo vive más Que no hay nada censurado, si esto es un pecado da igual Mi cuerpo vive más Tan solo déjate llevar Que no hay nada censurado, si esto es un pecado da igual Mi cuerpo vive más